Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, como dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas. Las florecillas rosas, celestes, igualdas, lo llamo tiernamente, ¡eh, Platero! ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en un no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todo de ámbar. Los higos morados con su cristalina gota de miel. Es tierno y mimoso como un niño, pero duro y seco por dentro como una piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y espaciosos, se quedan mirándolo. ¡Tiene acero! Sí, tiene acero, sí, acero y plasta de luna al mismo tiempo. ¡Tiene acero! ¡Adiós! 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 Mis ojos abiertos, llevadme a la mar, a ver si me duermo Mientras estés lejos, no se han de cerrar, mis ojos abiertos Lloran recuerdos para hacer un mar, un mar sin consuelo que me ha de llevar No imita al mar, su dulce cantar, la ola o el viento Mis ojos abiertos, llevadme a la mar, a ver si me duermo Mis ojos abiertos, llevadme a la mar, a ver si me duermo